El compromiso que tenemos todas las personas con el sistema o régimen político democrático requiere de la comprensión de cómo éste ha evolucionado, de su funcionamiento y de los mecanismos con que cuenta la ciudadanía para su consolidación y permanente fortalecimiento. El propiciar el sentido de pertenencia e identidad hacia los procesos de participación democrática es un aspecto clave y bajo la premisa de que no se ama lo que no se conoce, le presento este video de Profe en Casa. Redescubramos la importancia en la construcción de sociedades justas, inclusivas, respetuosas y solidarias con las personas. Mi nombre es Benigno Castro Vargas, profesor de educación cívica y hoy compartiré con ustedes aspectos relacionados con el tema Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Profe, no se olvide de nosotros. Yo soy Anahí. Y yo soy Maurilio. Maurilio tiene un abuelo de origen chileno y vive con su familia en Tilarán. Y Anahí nació y vive en la zona de Talamanca, en Limón. Volviendo a nuestro tema, los regímenes políticos determinan la forma en que vivimos en nuestra sociedad. Sí, profe. Mi abuelito cuenta que en la época de la dictadura chilena se vino a Costa Rica porque lo iban a matar. Sí, Maurilio. Tu abuelo era perseguido por sus ideas políticas y por eso tuvo que salir de Chile. Los regímenes políticos se refieren al conjunto de instituciones y normas estatales que regulan el gobierno. Involucran la organización de los poderes, las estructuras económicas, las tradiciones y costumbres. En resumen, el régimen político expresa la orientación que posee una sociedad para organizar su vida pública. Todo esto influye en nuestras vidas día a día. Sí, así hacemos en mi comunidad. Todos nos involucramos y también tenemos una asociación de desarrollo indígena. Así es, Anahí. Este es un ejemplo de cómo se organiza una comunidad y forma parte de un sistema político. En esta ocasión estudiaremos dos regímenes políticos, el democrático y la dictadura. Ambos son opuestos entre sí. Su principal diferencia radica en su ideología, es decir, las ideas, valores, principios o doctrinas que orientan y explican cómo la sociedad debería funcionar. Empecemos por la democracia. Democracia es un término derivado de un vocablo griego, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o autoridad. Es decir, etimológicamente, la palabra democracia significa poder del pueblo. En la actualidad, la democracia es además una forma de vida, una forma de conducta para convivir en sociedad. En mi comunidad trabajamos juntos por el bien de todos y tratamos de convivir en armonía. Muy bien, Anahí. Qué importante es la participación de todos. Debemos involucrarnos en las organizaciones comunales, en la atención de los problemas, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestras responsabilidades. De esta forma, ejercemos una ciudadanía participativa. Ah, ¿y yo qué pensaba que la democracia era solo ir a votar? Hmm, ahora entiendo que la democracia es una forma de vida. La democracia tiene instituciones y mecanismos que nos permiten participar activamente y debemos aprovecharlos. El segundo concepto que vamos a explicar es el de la dictadura. La dictadura responde a un gobierno en el que el poder político se centra en una sola persona, que es el dictador, o bien en un grupo reducido. Es un régimen que generalmente surge en situaciones de crisis política, manteniéndose en el poder con el apoyo del aparato militar o el ejército, convirtiéndose en gobierno de facto, es decir, que llega al poder por la vía armada. Es cierto, mi abuelo cuenta que Pinochet llegó al poder en Chile por medio de un golpe de Estado, apoyado por el ejército, claro, y persiguió a todos los que pensaban distinto. Por eso él salió de Chile. Veamos los principios sobre los que descansan las democracias modernas y a su vez aquellos aspectos antagónicos que se dan frente a las dictaduras. El primer principio democrático es la soberanía popular. Es la esencia de la democracia, en la que el poder o autoridad reside en el pueblo, quien la ejerce mediante diversas formas como el sufragio, que en el caso de Costa Rica se caracteriza por ser universal, secreto, libre y directo. Les cuento que mi abuelita no pudo votar porque no tenía cédula. Fue en las elecciones de 1994, cuando ya los indígenas obtuvieron su cédula que pudo ejercer su derecho al voto. Sí, Anaí, poco a poco la democracia debe irse fortaleciendo e incluyéndonos a todos. En el caso de la dictadura, la soberanía popular no existe. No se puede elegir a los gobernantes libremente y estos no representan los intereses del pueblo. El segundo principio es el constitucionalismo. El constitucionalismo plantea que debe actuarse en apego a la constitución política, entendida como una norma de convivencia que establece las disposiciones que rigen la sociedad. Las leyes, normas o disposiciones son el fundamento de un Estado de derecho, respetuoso de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad ante la ley. En él se favorece el diálogo, donde usted puede hablar, pero a su vez tenga la capacidad de escuchar y quizás de discrepar, o sea, de no estar de acuerdo, pero siempre con una actitud tolerante y respetuosa por las opiniones de otros. Se trata de promover y participar de una comunicación sana, que favorezca formas de convivencia pacífica y prácticas políticas democráticas. En una dictadura, el pueblo no cuenta con los derechos y garantías constitucionales. Los ciudadanos no pueden expresar sus opiniones o reclamos libremente. Se minimiza la participación de la sociedad civil, se da un acceso restringido a la información y cualquier tipo de oposición es reprimido por medios coercitivos, instaurando el uso de la violencia, la represión, la tortura y la desaparición de personas. La semana pasada vimos en clase de educación cívica la película La Noche de los Lápices. Ahí vimos la represión y el horror que vivieron un grupo de estudiantes argentinos durante la dictadura en ese país. Como tercer principio de la democracia, encontramos la división de poderes. Los teóricos de este principio fueron John Locke y el varón de Montesquieu. Este último, en su obra El Espíritu de las Leyes, propuso la separación de los poderes, teoría conocida como el sistema de frenos y contrapesos, porque procura que haya un mayor control del poder, para minimizar los abusos que se puedan cometer en su ejercicio. El Poder Legislativo es quien dicta las leyes, la reforma o las deroga. El Poder Ejecutivo autoriza la ejecución de la ley, mientras que el Poder Judicial vela por su aplicación, sancionando a los infractores de ésta. En una dictadura no existe la división de los poderes. Las atribuciones de los mismos son controladas y sometidas por el Jefe de Estado, o bien por el grupo que lo respalda. En su afán por mantenerse en el poder, este tipo de régimen generalmente está respaldado por las Fuerzas Armadas. Para continuar, el cuarto principio de la democracia es la representatividad de las minorías. El Estado debe responder a los intereses del pueblo, aún de aquellos grupos que no vieron favorecidas sus intenciones de voto. Esta representatividad se materializa en el pluripartidismo, es decir, la existencia de diversos partidos políticos, y en el pluralismo ideológico. La democracia es inclusiva. La sociedad democrática debe ser solidaria y procurar el bien común. Por otro lado, en el régimen dictatorial prevalece el unipartidismo. Esto es que el monopolio de la actividad política pertenece a un solo partido político, que tiene en exclusiva la posibilidad real de alcanzar el poder. El quinto principio es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Esto consiste en que el gobierno debe ser elegido por un periodo definido. En Costa Rica, la elección de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo es cada cuatro años, mientras que para los gobiernos locales es de seis. El Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que garantiza la transparencia del proceso electoral y vela por la alternabilidad en el poder. La alternabilidad en el ejercicio del poder se refiere a las personas que nos representan en los puestos de elección popular. Las dictaduras, en cambio, buscan su continuidad de forma permanente. Los regímenes políticos son la expresión de la organización de un grupo ideológico y sus características se encuentran asociadas a la identidad de éste. Democracia y dictadura son regímenes políticos opuestos. Ideológicamente poseen visiones contrarias acerca de cuál debe ser la organización de la sociedad. Enfocado en los principios de la democracia y las características de la dictadura, podemos resaltar lo siguiente. La democracia no es de ninguna manera un régimen político acabado. Siempre está en construcción. De la participación consciente y del espíritu crítico de la ciudadanía dependerá que este sistema político siga consolidándose. Y como dijo el expresidente de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo invitamos a continuar con otros vídeos de Profe en Casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que aprendan mucho! ¡Un patente! ¡Wa-wa-wa-wa!